Ese rojo, no la vea No, no te vea Esa la verga No mames mi corazón No mames mi corazón No mames, ese pendejo la dejó así más hace rato wey No mames Esa la verga Vámonos El siguiente documento es impresionante Nuestro seguidor Dan Medina nos envió un video verdaderamente escalofriante Él nos comenta que en su casa pasan cosas extrañas, pero en particular su sobrina tiene un comportamiento raro algunas veces, dice que tiene una amiga imaginaria que se llama Sharon Comenta que en alguna ocasión le preguntó que si Sharon podía sentarse con ellos en la mesa, la familia se lo negó y comenzó a decirle que ya no hablará de eso, de pronto como si hubiera habido un temblor nos comenta que todos los trastes de la mesa y del comedor se cayeron, el día que grabaron este video igualmente les preguntó si Sharon podía estar con ellos ya que celebraban un evento, nuevamente le dijeron que no y un extraño ser comienza a tomar forma en un reflejo muy curioso que se muestra en el video Este se estuvo manifestando constantemente durante la grabación algo que es bastante impresionante este es el documento Chaciendo de a la tienda chaciendo de a la tienda ·Pada de hoy a la tienda y a la tienda Posteriormente nos comenta Adán que cuando dejaron de grabar El reflejo aventó a uno de ellos con fuerza contra el suelo Y nuevamente varios objetos del lugar se vinieron abajo Pero lo más curioso es que mientras yo en lo personal revisaba este video Cuando lo comencé a reproducir cuadro por cuadro Logré capturar una gran cantidad de rostros y sedes aterradores Pero cuando hacía la captura para ponerlos en el video Estas caras desaparecían O se mostraba algo totalmente diferente a lo que yo había guardado Solo pude capturar dos de más de 30 La siguiente foto originalmente era como una cara de un payaso Pero posteriormente cuando la capturé se convirtió en lo que parece ser una mujer gritando Y en el fondo se puede observar a un pequeño ser que está viendo directamente a la cámara En la siguiente se puede ver a una mujer mirando hacia la cámara Con un aterrador ser gritando en su costado Solo estas dos fotos pude capturar de todas las que vi Querido seguidor Roberto Amaro nos envió un video escalofriante Donde en un noxo se aparece de la nada en la puerta un ser aterrador Al parecer el encargado no parece darse cuenta de lo que sucede Y después de la nada desaparece Sin duda un documento bastante impresionante Esto es lo que sucedió Gracias por ver el video No estoy�� no gracias Todo esto es lo que neces緊 Lo que enviamos te venderte Si tu transmis por depiction De la sangre no 말을 celdas Para que yo llegué Tu mandates en ciertos datos No es breathe ¡Suscríbete al canal! Nuestro querido seguidor Everardo Ríos grabó algo aterrador. En una carretera de la provincia mexicana se encontró con unos gritos escalofriantes, así que decidió grabar lo que sucedía. Él nos comenta que captó a la mismísima Llorona, y en realidad esto es bastante aterrador. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! Finalmente después le tomó una fotografía a la gasolinera y esto es lo que registró. En la avenida Universidad de la capital de Oaxaca se corría frecuentemente el rumor de que unos fantasmas provocaban accidentes. Se decía que Nézita habían muerto dos motociclistas y que estos espectros hacían chocar a los vehículos constantemente. Curiosamente después de las 3 de la mañana. Una madrugada las cámaras de seguridad al parecer captaron el momento exacto donde estos fantasmas provocan un par de choques. Muchas gracias a nuestro seguidor que nos envió este video. Esto fue lo que sucedió. Un accidente de tránsito más, pero las dudas llegarían tras la revisión pericial de los videos. Después de repetir el video, el Ministerio Público se percató de un detalle que aparecía redactado en el reporte pericial. Son estas dos figuras que aparecen 10 segundos antes de los accidentes. Del lado derecho de la pantalla emergen dos luces, ambas en forma de personas. Estas aparentemente caminan por el paso petonal, cruzan la calle y llegan al otro extremo. Luego sucede el accidente. Aquí se muestra cómo estos dos espectros tardan menos de 5 segundos en cruzar la avenida Universidad. Algunos socorristas aseguran que fue justo en esta zona donde hace algunos meses dos motociclistas perdieron la vida. Y hoy se cuentan muchas historias al respecto. Lamentablemente dos motociclistas murieron, una pareja. Y bueno, a raíz de esto se han oído ciertamente algunos comentarios de que, bueno, hay fenómenos por ahí algo extraños que han causado accidentes posteriores, principalmente accidentes automovilísticos, cuando refieren las personas lesionadas, que bueno, vieron atravesarse alguna persona al momento que iban circulando. Y esto es ya en altas horas de la noche. Estos hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre. Y en el que, según la tradición, Oaxaca recibió las ánimas de sus muertos. Nuestro querido seguidor y youtuber Joaquín Hernández nos envió un video impresionante. Él nos comenta mientras va grabando que en su casa se escuchan voces aterradoras y al parecer logró registrar una de ellas. Les recomendamos visitar su canal. Este es el documento. ¿Qué onda, raza? Pues ahorita estoy en la oficina, güey. Este, son exactamente las... Dejen, guacho, ¿qué hora son? Ay, cabrón. Acá se ve mejor. Aquí, aunque no es mentira. 11.29 PM. Bueno, estaba aquí y de repente afuera empecé a escuchar cosas, güey. Gritos. Pero gritos no sé, no sé de quién, güey. Tengo la lámpara aquí porque siempre la traigo porque... No sé si se acuerdan, pero ya en varias ocasiones me han querido espantar. Este, me han querido asustar aquí. Aquí en la casa. Entonces, pues... Pues vamos a... A grabar afuera, güey. A ver qué chingados vemos. Esta es la oficina, güey. Este, nosotros, pues no estamos... Jugando con nadie, güey. Pero sí, pues... Está la luz prendida ahí porque ahí está mi hermano. Pero, güey, ya van... Muchas veces que en la noche. Se... No prendo la luz porque vi... Bueno, estaba leyendo que... Los fantasmas o no sé, güey. Se aparecen en la oscuridad. Una jalada así está huyendo, güey. Entonces... La neta, la neta, sí me da miedo. Les voy a decir por qué. Cuando... Mi abuelita falleció, güey. Que mi papá descanse. Me acuerdo que... Verga, güey. Me empezaron a dar escalofríos como no tienes idea. Uf. Nada malo nos va a pasar. Me acuerdo que nosotros... En la noche escuchamos... Que alguien estaba llorando, güey. Pero ya... Ya era muy noche. Fue en el último novenario, creo. Entonces, pues... La neta... La neta, la neta no se ve nada. Pero no sé qué pedo, güey. La neta. Pero se los juro, güey. Se los juro, se los juro. Que sí escuchamos algo, güey. Por lo que más quieran les juro que sí escuchamos algo. No sé muy bien qué sea, güey. Bueno, escuché, güey. Mi tía estaba durmiendo conmigo y escuché algo. Entonces... No sé qué pedo, güey. La neta... Ando machín, machín cagado. Vamos a ir por toda... Por toda la casa. Ahí está el Tonis. Tonis. ¿Qué onda? Novenario, creo. Entonces, pues... La neta... La neta, la neta no se ve nada. Pero no sé qué pedo, güey. La neta. Pero se los juro, güey. Se los juro, se los juro. Que sí escuchamos algo, güey. Por lo que más quieran les juro que sí escuchamos algo. No sé muy bien qué sea, güey. Bueno, escuché, güey. Mi tía estaba durmiendo conmigo y escuché algo. Entonces... No sé qué pedo, güey. La neta... Ando machín, machín. Nuestro querido seguidor Héctor Tirado nos envía el siguiente video. Él nos comenta que en su casa constantemente lo espantan, le mueven las cosas, le susurran, e incluso una voz espectral le ha llamado por su nombre. Una noche comenzaron a asustarlo, pero esta vez logró grabarlo en video. Y esto es lo que le sucedió. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! En el centro de la Ciudad de México se comenta la leyenda de que en una tienda de telas y vestidos el maniquí de un aparador se mueve. Nuestro seguidor Luis Islas mientras pasaba por el lugar logró ver cómo ese maniquí se movía. Incrédulo decidió grabarlo con su celular pensando que se trataba únicamente de una ilusión óptica. Lo que registra es impresionante. Este es el documento. ¡Gracias! ¡Gracias! NAGELI SALDAÑA NAGELI SALDAÑA NOS ENVÍA EL SIGUIENTE VIDEO de la Ciudad de México. En una bodega de zapatos del estado de México se comentaban varias leyendas se decía que por las noches se escuchaban voces y se movían las sillas. Un día mientras unos jóvenes empleados tomaban un receso fueron testigos de la ciudad de México. de algo impresionante. Esto fue lo que le sucedió. ¡No! No, va, ese penejo la dejó así más hace rato, güey. No, mamá. ¡Vámonos! Dorler Vez nos envió el siguiente video, en el hospital infantil de Monterrey se comentaba que se aparecía un niño de 5 años en el área de maternidad, esa noche un grupo de enfermeras grababan su camino hacia esa área, sin darse cuenta al parecer captaron al fantasma del pequeño, este es el documento. Buenas palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.